Así es que tiene que ser, como tiene que ser, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos los médicos acá a la tabla de la tabla. Ahí, ¿verdad? Qué felicidad, qué felicidad. Bienvenidos todos, médicos, enfermeras, colaboradores, todos, en general, voluntarios, todos, 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 bienvenidos. Muchísimas gracias. Tanta fuerza que le hace a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, este campamento. Muchísimas gracias. De verdad, estamos muy agradecidos, muy contentos por que hayan venido. Mil gracias, mil gracias.